Hola como estoy yo soy Yuko, bienvenidos a un nuevo video de Tower of Fantasy y hoy vamos a ver cosas que debéis de hacer cada día para tener una buena progresión de cuenta y que probablemente hayas pasado por alto así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, hoy os traigo un breve resumen de cosas que tenemos que hacer de forma diaria también mencionaré cosas semanales saliendo un poquito de lo cotidiano lo que es el gasto de vitalidad, lo que es hacer nuestros pisos de fantasma nuestros contratos y nuestros quehaceres aparte tenemos muchas otras cosas que podemos dejar en segundo plano y no enterarnos de ellas hasta que ya sea muy tarde y es en lo que quiero centrar este video primero de todo ya sabéis que tenemos un sistema de afinidad o de amistad dentro del juego con cada uno de los simulacrum, de los personajes este sistema consiste en que vamos ofreciendo una serie de regalos a los personajes para desbloquear pues desde títulos, perfiles pero también tenemos perks, habilidades pasivas conocidas como rasgos regalos que como ya sabéis podemos obtener desde la tienda pero también el juego nos da varias formas de sacarlos de forma gratuita primera de ellas gente y muy importante en la localización que estáis viendo en pantalla, vale? en este teletransportador llegamos a un pequeño campamento donde encontramos un NPC que una vez que ya hemos poseado la historia más allá de este punto todos los días nos dará la opción de ofrecernos un regalo, vale? nos dará a escoger entre varias cajas y deberemos de escoger una de ellas dentro de las cuales tendremos este tipo de regalos, vale? a modo de obsequio para subir la afinidad o la amistad con los personajes muy importante porque apenas se tarda unos pocos segundos no lo dejéis pasar y la verdad que es una forma muy importante de ir bosteando nuestra cuenta de forma totalmente gratuita aparte de esto contamos con la isla del parque de atracciones, vale? si lo queréis buscar en el mapa está en la zona norte de Navia la isla Cetus donde contamos con una máquina recreativa, vale? que es la máquina del gancho o la máquina de la garra que también nos ofrece tres partidas de forma diaria muy importante porque dentro de ella pues consiste el típico juego de la garra, no? nosotros lanzamos el gancho y aquello que agarremos y saquemos de la máquina será para nosotros en este caso serán muñecos que también podemos ofrecer como regalos a los simulacrum o personajes muy útil ya que para los rasgos de algunos personajes contamos también con obsequio de la rareza épica lo que sería la SR que también nos sube bastantes puntitos e importante gente, también se tarda muy poco tiempo y lo podemos hacer tres veces al día así que aprovechadlo y ya que estamos hablando de regalos pues quiero enlazar con esto, con el regalo que lógicamente tenemos todos los días de forma gratuita en la tienda que bueno, no es mucho pero todo cuenta porque sobre todo la ganancia de oro es muy importante en el juego ya que vamos a tener mucho consumo tanto en la mejora de equipo como de armas como de cosas que tengamos que ir comprando en las tiendas aparte de esto gente podemos recoger piezas de mantenimiento muy importante para ir haciendo ese mantenimiento en nuestras monturas que además también nos va a desbloquear más recompensas estas piezas de mantenimiento las podemos encontrar en los campamentos en las ciudades principales y las buscaremos en todos los objetos que podamos interactuar con ellos tipo armarios, baterías, conductos, papeleras simplemente tenéis que pasar por delante una vez que ya tengáis un circuito establecido ¿vale? será muy fácil de encontrar y aquí podremos sacar muchas piezas de mantenimiento desde rareza común, rara a épica así que muy importante porque nos ayudará muchísimo a ir subiendo también las monturas y encima sin gastar dinero teniendo que comprarla desde las tiendas otra de las cosas que habréis oído en muchas ocasiones que debemos hacer de forma diaria se trata de hacer runes para farmear chapas de la tienda de soporte ¿vale? estos puntos de soporte nos los obsequia el sistema ¿vale? a modo de agradecimiento por crear grupos para colaborar para ayudar a otros jugadores estas chapas también tienen un cap así que muy importante también farmearlas siempre que nos acordemos porque ahora un poquito más adelante veremos las cosas que podemos pillar con ellas en la tienda mencionar que también tenéis de forma diaria los minijuegos o modo entrenamiento que se va desbloqueando cada día dentro de una rotación pero imagino que esto como es un contenido digamos más genérico, más básico sí que lo estaréis haciendo ¿no? así mismo como los contratos y todo esto pero sí que hay una cosa que podemos pasar por alto ¿vale? si accedemos al menú de la tienda y venimos a la pestaña de novedad encontraremos una solución de vitalidad ¿vale? es un objeto que podemos comprar por cristales oscuros tenemos un límite diario de compras como veis el primero nos cuesta tan solo 50 cristales oscuros el segundo ya subiría el precio a 100 y así a medida hasta terminar el límite diario es bastante recomendable que aquellos que quieran invertir de cara a futuro al menos se vaya comprando la opción diaria de los 50 cristales oscuros ¿por qué? porque esto es un objeto consumible el cual vamos a poder tener en la mochila, en el inventario y nos otorga 60 de vitalidad hasta que tengamos disponible a nivel 50 las operaciones conjuntas donde podremos farmear equipo SSR equipo que vamos a querer farmear todo el mundo así que aunque todavía tenemos cap level y aún no se puede acceder sí que es cierto que podemos ir haciendo este ahorro de soluciones de vitalidad para tan pronto como esté disponible gastarlo en este contenido ya que todos, todos, todos en cuanto desbloqueemos el nivel 50 es donde vamos a gastar nuestra vitalidad y enlazando con la vitalidad quiero mencionar estos puntos de soporte que acabamos de estar hablando anteriormente los cuales también podemos gastar en la tienda tendremos estos chips de suministro de conjunto que también tiene límite semanal gente por lo que es muy importante que nos acordemos de comprar los 3 chips a la semana ya que también van a aumentar nuestro drop cuando estemos haciendo esta operación conjunta lo cual también nos interesa a todo el mundo sobre todo aquellos que seáis jugadores free to play ya que las formas de conseguir este tipo de chips de suministros es bastante más limitada e hilando con los puntos de soporte muy importante también la tienda de cristapolvo lo llevo diciendo desde el día 1 en stream donde tenemos acceso a sendos módulos vale, el de refuerzo y el de avance que son aquellos materiales que nos van a permitir ir upgradeando nuestro equipo también tienen un límite semanal por lo que muy, muy, muy importante ir comprando siempre los dos módulos de avance que tenemos disponibles así como todos los módulos de refuerzo que podamos nos va a ayudar muchísimo en nuestra progresión por lo tanto nos va a permitir limpiar pisos más elevados de fantasma por lo tanto recibir mejores recompensas por lo que muy importante para tener una buena progresión de cuenta y aprovechando que estamos mencionando diferentes cosas que tenemos que hacer de forma semanal en la tienda no os olvidéis dentro del clan de coger las misiones de equipo las misiones de clan que tan solo podemos completar 4 misiones por semana pero muy importante porque no solamente nos va a ayudar a progresar al clan lo cual nos ayudará a subirlo de nivel y tener mejores recompensas sino que además nos va a obsequiar con este token con esta moneda de mérito que también podremos canjear en la tienda lo bueno de la tienda de clan es que no tenemos límites de compras diarios ni semanales por lo tanto podemos ir ahorrando esta moneda hasta que queramos pero sí que es cierto que tenemos que tener el punto de mira puesto sobre cristal de omnipotente ya que sin ninguna duda es una de las cosas que va a capar también nuestra progresión en cuanto a la fuerza de combate así que ya sabéis muy importante también las contribuciones al clan para sacar este tipo de moneda para finalizar y no menos importante mencionar que tendremos diferentes mercaderes ¿vale? a lo largo del mapeado donde podremos encontrar cosas muy interesantes como por ejemplo material para el propio mantenimiento de las monturas fijaos bien en los mercaderes ya que muchos de ellos tienen un límite diario o semanal y en caso de necesitar cualquier objeto en un momento dado podremos tirar de ellos nota no os volváis locos porque el oro baja muy rápido así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy cualquier cosa que además queráis añadir como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba jugo games con tres y o de mi twitch jugo con tres y barra baja tv dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós esta des en la cajita de oro